Te mentiría si no digo que te extraño, pero tenerte cerca de mí es que me hace daño Ninguno supo mantener la relación, recuerda que una historia se construye entre dos Hay tantas cosas que no te llegué a decir, que te quería y lo que me hacía sentir En la radio sigue sonando esa canción, que bailábamos pegados hasta que saliera el sol Me despido aunque yo no quiera, y dejarte ir es lo mejor Al momento de cruzar la puerta, te llevas mi corazón Me despido aunque yo no quiera, y dejarte ir es lo mejor Llévate mi corazón contigo, no me hace falta si no estás amor Oh, una pregunta porque pensaste que eras conmigo, si ambos sabíamos que poco sé de relación Otra pregunta que te hizo pensar que más que amigos, era lo que estaba buscando pa' nosotros dos Dime por qué creíste que esto iba a funcionar, si sabías que tarde o temprano te iba a lastimar En navidad todo se paga si uno actúa mal, mírame ahora estoy bebiendo pa' poder olvidar Quedaste atada a la monotonía, estabas cegada, por amor no encontraba salida Quizás la culpa de eso si fue toda mía, por prometerte cosas que con el tiempo yo no cumpliría No tengo excusas, y acepto que ya te perdí, que una mujer como tú no es fácil conseguir Pero quédate tranquila, te olvidarás de mí, y que te quede presente, lo diste todo hasta el fin Me despido aunque yo no quiera, y dejarte ir es lo mejor Al momento de cruzar la puerta, te llevas mi corazón Me despido aunque yo no quiera, y dejarte ir es lo mejor Llévate mi corazón contigo, no me hace falta si no estás amor Llévate mi corazón contigo, no me hace falta si no estás amor